El Kun Agüero opinó sobre la actual polémica entre Thiago, Coscu y la chilena. Mínimo, te estabas viendo con la mina o estabas, qué sé yo, tenías una charla o lo que sea, no tengas relación por ahí con él, con Coscu. El exjugador de fútbol Kun Agüero en un reciente stream dio su punto de vista respecto a la polémica que surgió a partir de los rumores sobre el vínculo amoroso entre Thiago y Belén, expareja de Coscu y amigo del cantante. Y es que a pesar de que nadie ha confirmado el amorío, el público asegura que es real, ya que se les ha visto juntos en par de ocasiones. El caso tomó revuelo cuando Coscu dejó de seguir tanto a Thiago como a Belén y publicó una tentadora historia que generó diversos comentarios en redes sociales. ¿Y cardearon a Coscu? Pero Coscu no tenía novia. Ustedes están contando que Thiago está con la ex de Coscu. Es así. No se rían, manga de pelotudo, dígame la verdad. ¿Igual? Ok, y si Thiago anda con la ex de Coscu, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? No entiendo. ¡Ah! Pará, me pusieron lo y cardearon. Pará, pará, pará. Vamos de nuevo, pará. Ok, Thiago era amigo de Coscu. Bueno, vamos a googlear. Vamos a poner Thiago Coscu. ¿Hace cuánto suena amigo? Thiago. A ver, a ver. ¿Qué pasa entre Thiago y Coscu y la chilena? Están juntos. Ok, hay una foto de Coscu afeitadito, jovencito, con Belén. El estribe Martín Pérez Di Salvo. Pérez Di Salvo. No te puedes llamar Di Salvo. Medio raro, pero no importa. El cantante Thiago PSK y la chilena Belén Negri protagonizan la novela del momento. Yo creo que no da, no da. Si mínimo te estabas viendo con la mina o tenías una charla o lo que sea, no tengas relación por ahí con él, con Coscu. Pero bueno, no sé. Al terminar de expresar lo que piensa respecto a lo sucedido, un espectador comentó que Thiago lo bardeó por Instagram, hecho que nunca sucedió, pero que el Kun lo tomó por verdad en el momento que se lo dijeron. Thiago, Thiago te bardeó por Instagram. ¿Qué sé yo? Me chupa la pija. Yo no sé. Que diga lo que quiera, si no lo conozco. Así que bueno, cuéntanos tú qué opinas respecto al caso. Recuerda que yo soy Daikon y nos vemos en el próximo video.